Callao, callao dice que haga lo que haga, diga lo que diga, vaya a donde vaya, ya tu no estas en el pombo Y haga lo que haga y diga lo que diga que, ya tu no te en el pombo Y haga lo que haga y diga lo que diga que, ya tu no te en el pombo Voy a la tía a veces al moro dos, adiós Ya tu no te en el pombo, pero no digando en el pombo Ya tu no te en el pombo, callao se acabo el amor Dale Te diré, te diré la verdad La vida tiene cosas, que suelen ser bonitas, pero si no las cuidas, se te pueden acabar A pesar, que algo se derrumbó, que se acabó el amor y la costumbre algo pasó Yo quiero que tu sepas que al igual que tu, yo di mi corazón No me preguntes que no estoy, a donde voy, como estoy, o a tu chocero, a que hora llego Ya tu no te en el pombo, ya tu no te en el pombo Ya tu no te en el pombo, ya tu no te en el pombo No me preguntes como estoy, a donde voy, como estoy, a tu hombro, callao ya tu no te en el pombo Dale, dale. Oye, sigue, Charlie. Producciones. Ese amor que desde el día se fue, eh, eh, el amor se acabó. El amor que desde el día se me fue en el mal y con. Ese amor que desde el día se fue, eh, eh, el amor se acabó. Recuerda que por mucho tiempo, digan de que se malgastará. Ese amor que desde el día se fue, eh, eh, el amor se acabó. Pero a mí que me lleve, si lo que canto es el que irá, fue mentira. Ese amor que desde el día se fue, eh, eh, el amor se acabó. Vete a la casa con el de mi mamita, pero déjame ser feliz. En el de mi mamita, 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 en el de mi mamita Me gusta lo que tengo, mira como me pongo Vaya pa' que te alivie el dolor Buscate lo que te quiera Ya yo encontré ese pedazo que le faltaba a mi corazón Me gusta lo que tengo, mira como me pongo Me gusta lo que tengo, mira como me pongo Que tú no tienes bobo, decí mano pa' arriba, ya mano pa' arriba Que tú no tienes bobo, ché mis producciones, así no me pongo Que tú no tienes bobo, repítelo, repítelo, repítelo Que tú no tienes bobo, ché Yo, 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 quiero que te compas que esto no da más Y me pongas mal a cara, no me importa si te da pa' allá Para parar de mi cinturita, nene, que te quiero ver Tranquila, 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 tranquila Tiene la sangre galante, pero frío el corazón Tranquila, mano pa' arriba, mi cinturita, nene, que te quiero ver Oye, dice Tranquila, 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 tranquila Tranquila, 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 tranquila En Henriquebedritch, tranquila, 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 tranquila Oh, y yo te gordo Que ya, que ya, que ya, mamá, con la mano pa' arriba No me pongo con調 Que ya, que ya, que ya, titi Que tú no tenés con vos Es que el coracete la figura callao Que tú no tenés con vos El rigo sintoniza tu locura callao nene Que tú no tenés con vos La gente del callao con la mano para arriba La gente del polvo y ¿dónde estás? Ahí nada más, callo completo Mujeres, ¿dónde están las mujeres solteras del callao? ¿Dónde están? Con la mano para arriba, oye Así nada más, la gente son ahí también ¿Dónde están? Así nada más, entonces mami Si yo te cojo No, Ignacy, por favor, no Hoy día no lo hagas Cada vez que vamos a cantar a algún lado Te llevas a una, dos, a tres Me estás tentando Claro que sí, papi Entonces, escucha mami Si yo te cojo Cómplice de partenón Si yo te cojo Cómplice de partenón Si yo te cojo Cómplice de partenón ¿Dónde están? Que te voy a maquinar, mi damita Cómplice de partenón Ahora pa' arriba y sincura Que te quiero ver, morena Cómplice de partenón ¿Dónde están? Hay un amor No dicen, déjame todo No dicen, déjame todo No dicen, déjame todo No dicen, déjame todo ¡Mano para arriba, mano para arriba! Yo te voy a matar ¡Oye, no sé! Dale mal… ¡Así nomás! Dale candela, nada, cómplices del mar del sol El amor, con la mano para arriba Claro que sí La gente que quiere dinero Con la mano para arriba también Oye Y la gente que quiere salud ¿Dónde está la gente que quiere salud? Así nada, callado Con la mano para arriba, escucha Con tantas figuritas que tú tienes, mami Pero tu bombo no me llena nada Escucha bien, dice Con tantas figuras que tienes, tu bombo no me mueve Con tantas figuras que tienes, tu bombo no me mueve Con tantas figuras que tienes, tu bombo no me lleve Con tantas figuras que tienes, tu bombo no me mueve ¡Bombo, nene! ¡Bombo, no me puedo! ¡A la mano arriba y sin cintura otra vez! ¡Bombo, no me puedo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Bombo, no me puedo! ¡Vamos! ¡Así nada más! ¡Bombo, no me puedo! ¡Bombo, no! ¡Bombo, no me puedo! ¡Eh, Rico! ¡Cómplice, cómplice! ¡Bombo, no me puedo! ¡De la salsa! ¡Así nada más! ¡Rigo! ¡Bombo, no me puedo! ¡Saludito también! ¡Oye! ¡Bombo, no me puedo! ¡Ale, chón, mira! ¡Barco! ¡Bombo, no me puedo! ¡Oye! ¡Bombo, no me puedo! ¡El pollo! ¡El que le da cada pancita! ¡Bombo, no me puedo! ¡Qué rico callao como dice que! ¡Bombo, no me puedo! ¡Claro que sí! ¡Aplausos para ustedes que se valen! ¡Qué rico baila el callao aquí! ¡Dale! ¡בálo! ¡Bien!